El pánico entre los altos mandos militares de los Estados Unidos y Taiwán tras el exponencial aumento de las armas nucleares de China. Según reveló ayer martes, 14 de septiembre el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, la acumulación a gran escala de fuerzas nucleares de China es parte de una estrategia de Beijing para emular las fuerzas nucleares de Rusia. El teniente general del ejército Scott Beriar, jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo que las fuerzas militares chinas están avanzando tanto en el frente convencional como en el nuclear, con los elementos nucleares entre los aspectos más preocupantes. El general Beriar dijo que cuando hablamos de amenazas existenciales, la tríada nuclear que tienen los rusos es creíble y es efectiva, y creo que los chinos ven esa tríada nuclear como un objetivo que les gustaría tener. El general Beriar hizo los comentarios durante una conferencia el martes junto con otros cinco altos líderes de inteligencia que dijeron que las agencias de espionaje de Estados Unidos, se están reorganizando para enfrentar el desafío de la China comunista, mientras continúan apoyando los esfuerzos contra el extremismo islámico. El panel ofreció una instantánea dramática de las formas en que el ascenso de China ha planteado nuevos desafíos para Estados Unidos en un número cada vez mayor de frentes políticos, económicos y de seguridad. El general Beriar dijo que el presidente chino, Xi Jinping, ha lanzado una estrategia de tres puntas para disciplinar a los líderes tanto del gobernante Partido Comunista como del Ejército Popular de Liberación, financiando el poder nacional con la iniciativa de la franja y la ruta y persiguiendo un vigoroso fortalecimiento de las fuerzas armadas. La tríada nuclear de China incluye el despliegue de hasta 400 nuevos misiles de largo alcance en silos revelados recientemente en fotos de satélites comerciales en el oeste de China. Los silos albergarán el nuevo misil DF-41 de China que se espera esté armado con hasta 10 ojivas por cada misil. Otros elementos de la tríada nuclear China incluyen nuevos submarinos de misiles y nuevos bombarderos furtivos con capacidad nuclear. La refuvia hemos mencionado al despliegue de la